Deja que la vida te sonría Deja que tu risa se dibujen No pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol, levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Deja de llorar y aprende a luchar La vida tan solo es un momento Te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento Deja que el amor de razón desee Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás, no te arrepentirás Vendrás para vivir buen alimento No te arrepentirás No te arrepentirás Deja que tu mano de su abrigo Haz de la amistad tu propio nido Tu fe levantará el vuelo para andar Para tener algo que contar Deja de llorar Deja de llorar y aprende La vida tan solo es un momento Deja que tu amor de razón desee Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás No te arrepentirás y vendrás para vivir con alimento Deja de llorar y aprende a luchar La vida tan solo es un momento No te dejes vencer y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento Deja que el amor de razón de ser Deja que hable el sentimiento Y a la calle verás, no te arrepentirás Vendrás para vivir con alimento No te arrepentirás No te arrepentirás